Las elecciones ucranianas están siendo vigiladas por los más de 3.000 observadores de la comunidad internacional que hay desplegados en el país. Entre ellos se encuentran los enviados por la Unión Europea, que considera estos comicios como una prueba de fuego del compromiso democrático del país. Tienen una tradición diferente a la nuestra. Los observadores permanecemos a cierta distancia y no examinamos ni las papeletas ni la identidad de los votantes. Pero por lo que hemos visto en este colegio electoral, todo parece estar correcto. Los informes que hemos recibido de las organizaciones internacionales que estaban aquí como observadores desde hace mucho tiempo y tienen gran experiencia, mostraban una imagen bastante negativa. El gobierno ucraniano, para alejar cualquier duda, ha colocado cámaras web en los colegios electorales que han retransmitido en directo a través de Internet el transcurso de las votaciones. Gracias. Gracias.